WONDER entonces bueno pues os puedo decir que esta partida no va a ser mala se ponen las botas estamos aquí en el chat y esta es la sección vuestros vídeos ¿sabéis? enviarme ¡eh! que está con la tibol con la tibol ¡ay! muy buena muy buena bueno pues como no Mookie19 está jugando con la gemal toma toma te comiste un misil ahí que falso con el misil es lo que pasa al principio en este mapa al principio siempre hay que andar con el misil el hammer la tibol misma como no hay armas aquí ni nada pero bueno es lo que pasa marca la diferencia coger esas tres armas en el mismo equipo y todo y bueno aquí lleva la gemal que supongo que llevará la gemal esta de no sé cómo se llama pero esta que lleva tres potenciadores marcador y todo el rollo y ya sabéis enviar vuestros vídeos al informe agregarme si queréis también y si son buenos vídeos y tal yo los subiré no hay problema comentaos y venga leña al mono que es de goma y bueno pues aquí Mookie19 está con la gemal poniéndose las botas y yo no sé creo que murió una vez ahí atrás creo que va a morir ahora otra pero bueno se va a hacer ahí una rachilla seguida igual le cae la furia a ver uno, dos, tres puede ser que esté la furia por ahí ya lo veremos ya lo veremos me he tomado un minuto 38 están todos ahí quién lo mató cómo, cuándo y dónde del otro con la escopeta con la recortada mucho joder eso que te vengan por la espalda y te maten con la mierda la escopetilla de esa hombre bueno qué le vas a hacer vamos allá Mookie mira, mira por la espalda eh qué es esto que no se enteran o qué mi madre qué empanada mental tiene esta gente ah tortazo sopapo madre a sopapos venga con la regeneración de la mierda joder mira ya que estamos aquí y tal qué opináis de la regeneración creéis que debía de quitarse o ponerse o no sé es que yo a veces con lo de la regeneración rompe un poco los esquemas porque cuentas de que contra rafas matas a un tío y muchas veces no sé pues no los matas no sabes si la lleva puesta o no y no los matas en la cabecita eh Mookie muy buena no sé la regeneración está bien yo sabéis con qué me la pongo la regeneración me la pongo si en un pertrecho en el cual vaya a jugar con la KAL 7 en plan a ciegas sabes con la KAL 7 y pones regeneración y pones como se llama la venganza bueno es que hay mil combinaciones pero bueno la regeneración con la KAL 7 es importante porque vas ahí bastante a ciegas con ese arma y es importante para ganar todos los cuerpo a cuerpo y los cara a cara te da ahí esa ventaja eh que tiene una granada bueno nos inmutamos eh aquí llega alguien lleva el equipo seguro eh bueno aquí vamos con ya veis ese llevaba todo el experto en armas en plata bueno la hostia bueno van 21-18 ganando de 2 Mookie se carga el misil aquí de mala hostia dice ¿cómo que me mataste? pues ya verás tú ahora que tengo que meter aquí un supositorio mira mira métele supositorio eso sabes por qué te pasó por ir con la con la mira mirando al suelo que pasa mucho a mí me pasa un montón también que vas mirando al suelo y cuando apuntas pues la tienes que levantar muy buena muy buena muy buena muy buena ese doblete ese comando ese triplete muy bien y el otro allí escondido en la esquinita que no quería morir anda que da la cara ayuda a tus amigos puto rajado de mierda es que mira que me revienta la gente esta que por no morir prefieren que mueran tres de su equipo pero él no muere él se esconde en la esquina en vez de dispararle a un solo tío se escondió en la esquina la de siempre valientes está lleno el juego de ellos eh el cementerio está lleno de valientes pero el juego este también ahí ahí muy bien rodado eh que utilizo la bomba de humo eh cuidado que no está ahí ay no no fue la bomba de humo fue una granada eh se aciegas no te lo crees y tú venga es que esto lo va sigo eh porque está por ahí el amigo ayudando también llueve en balas aquí están de oferta que esta relativola ahí no la cogiste cojela a ti vola hombre que hay que darle y comer ya duro a ver a ver a ver Mookie vamos allá mira mira eh eh donde vas con la reactivity como señales también otra buena vamos buena buena si señor agitador de masa si señor que suerte bien bien ahí medallas a mazo subimos por ahí por ahí por donde acabo de subir Mookie y es el sitio ideal para subir si están ahí apostados y campeando el sitio para subir es por ahí por las ventanas como va a hacer ahora mismo mirad mira como va a hacer ahora se está poniendo demasiado tiempo estás demasiado tiempo de espaldas te pueden matar subiendo por ahí así pero bueno lo subieron cuando lo mataron cuando llegó arriba ya ves un misilazo bueno como veis la mítica gente que solo te sabe matar con armas poderosas te mata con el misil uno con el hammer del otro con la tibola del otro pero con lo que es la EV9 y la gemala o lo que sea no te matan ni una vez pues son los paquetes pero bueno que le vas a hacer bueno bueno eh eh que pasa aquí que es esto que me acabo de enseñar bueno que lo campean bueno esta gente va a todo el mundo con experto de armas y trepador o como se llame o lo de mono bueno esto que subes más rápido mira mira todos aquí que quieren campear y trampear a la gente que desgraciado mete el misil ya este hombre toma bueno y no muere con el misil increíble métela ese bien bien buena buena aquí falta uno vamos vamos venga y te hizo la bomba de humo venga que desgraciado que sinvergüenza la que te hizo buah si me pillas a mi te hago el ninja mira que te hago el ninja hay que hacer la bomba de humo alguna vez eh chavales que mola mucho esto le tiras una granada y le haces la bomba de humo y le haces el ninja pan desapareces y se come la granada hombre como tiene que ser bueno bueno no le quito méritos a Mookie es una buena partida el chaval lleva ahora mismo eh 17-8 no está mal 17-8 eh no está mal si están jugando contra 3 nada más ahora mismo si contra 3 solo bueno lo de siempre que se van 2 no se que bueno de cada 100 partidas solo juegas una bien los únicos que se quedan son los tramposos que te matan 40 veces más de las títulos matas entonces si que se quedan a jugar si no se van eso lo tendría que corregir y creo que en la próxima actualización 1.11 tengo entendido que ahora si te queda la pantalla en negro si abandonas la partida si se te cuelga la play y tienes que apagar a machete cualquier situación de esas va a contar como una derrota lo escucháis bien si va a contar como una derrota o sea tu ahora abandonas la partida derrota eh si te queda colgada la play derrota si te queda que no cargue el anillo y estás ahí 10 minutos y apagas la play derrota ok es lo que trampa bueno hasta aquí todo ya sabéis like, favoritos, suscribiros, para los videos como digo siempre chavales a viciar wonder no ¡Suscríbete al canal!